Hagamos que todo el mundo tenga que pagar con tarjeta, ¿no? Porque podemos llegar a tener la trazabilidad. Y hubo un silencio. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Hawkers, compañía número uno del mundo de venta de gafas online, basando su modelo desde el principio en una venta a través de canales digitales donde se saltaba cualquier tipo de intermediación, consigue hacerse líder absoluto en la venta de gafas online. Pero hay un momento en el cual comenzamos a detectar que el canal digital, que a priori cualquier compañía plantearía que es el futuro, que va a ser el único, que va a acaparar todo el protagonismo, nos damos cuenta que hay un tipo de cliente que todavía no está comprando a través del online y que hay un tipo de producto que al cliente le da miedo comprar a través del online. En este caso, la compra de una gafa, cuando es una gafa muy conocida, quizá no te da tanto reparo en comprarla, pero cuando es una gafa que tiene alguna forma un poco especial, a la hora de comprar de manera digital puede darte cierto miedo. Y uno de los procesos de innovación que hicimos fue, vamos a abrir una tienda y vamos a ver qué pasa cuando hay un espacio físico. Y ahí ya comenzamos a hacernos muchas preguntas de cómo es nuestra tienda. Si en el online somos de una manera, cómo podemos llegar al offline respetando el origen de nuestra marca, respetando esos valores que hemos intentado defender y maximizar durante los últimos años. Y una vez que abrimos el punto de venta, nos dimos cuenta que la parte del online que tan fuerte nos había hecho era que teníamos absolutamente todos los datos. La gran diferencia que tienen muchas compañías es que no saben el nombre y apellido de sus clientes, porque te está comprando alguien que no es tu usuario, tu comprador y tu usuario final son totalmente distintos. Y nosotros a través de Jokeos habíamos conseguido saber el nombre y apellido, la dirección y los gustos de millones de personas que habían ido a una página web y habían comprado. Cuando llegamos al punto de venta, nos damos cuenta que hay muchísima gente que podía entrar, podía comprar una gafa, podía irse, y no teníamos ningún tipo de información sobre esa gente. Y eso nos generaba entre nerviosismo, porque pasábamos a tener pocos datos, acostumbrados a que hubiera muchísimos datos de nuestro negocio, a un reto que fue el que afrontamos de la manera que os contaré ahora. Lo primero de todo que hicimos fue proponernos entender muy bien toda esa gente que entraba en la tienda. Y hubo una decisión, me acuerdo que estábamos un día en una reunión de comité, y a alguien se le ocurrió decir, pues hagamos que todo el mundo tenga que pagar con tarjeta, porque podemos llegar a tener la trazabilidad. Y hubo un silencio. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Que vamos a eliminar el efectivo de la tienda. Claro, imagínate una decisión que seguramente la tomas en la mesa con un director financiero, después de decir que vas a eliminar un método de pago que seguramente estaba ocupando en ese momento un 30-40% de la compra, entre otras cosas porque cuando compras una gafa de 20 euros, el cash todavía existe. No es lo mismo pagar 120 euros que tiras de la tarjeta que esos 20 euros. Pues decidimos hacer eso, decidimos eliminar cualquier tipo de método de pago en efectivo y fuimos a imporcionar la tarjeta. Eso lo hicimos con una trazabilidad donde ya comenzamos a tener los datos de la persona que compraba. Y los datos que conseguimos fueron espectaculares, como por ejemplo entender que el 60% de la gente que compraba una gafa en esa tienda no había comprado antes en Hawkers. Es decir, el tipo de cliente que estaba dispuesto a ir a esa tienda era totalmente distinto al que iba a web. El modelo de gafa que se vendía en esa tienda era distinto al que se vendía en web. El ticket medio de la tienda era distinto al que se vendía en web. Con lo que la compañía hizo un salto cualitativo y a día de hoy tiene más de 80 puntos de venta propios vendiendo. Es decir, que la innovación que pudimos llegar a entender no fue únicamente la de abrir un nuevo canal que podía ser el offline, sino de ser suficientemente transgresores como para entender que la gestión de los datos, el conocer nuestros clientes, el poder tener ese histórico de compra, el poder continuar esa experiencia con ese cliente que nos ha comprado podía ser muchísimo más impactante en la cuenta de explotación, incluso en los propios valores de la marca, que el perder un porcentaje de gente que estaba dispuesta entonces a no comprar simplemente por no tener efectivo. Una compañía como nosotros que nos habían puesto como ejemplo de compañías más innovadoras del mercado entendimos que innovar muchas veces pasa por hacer cosas que seguramente pueden tener un impacto negativo en un momento determinado, pero que si lo haces con esa coherencia y con ese plan y con ese acompañamiento de los datos puedes llegar a darte cuenta que lo que pierdes por un lado lo puedes llegar a sumar con creces en cualquier otro punto. Gracias.